En mi tierra se celebra con poncho y carrieta seado, con cabalgatas y reinas y el tan famoso jipao. El jipao es un campero que lo cargan bien cargado y este negocio consiste... Mi nombre es Mónica Tatiana Benavides Franco, tengo 22 años. Por el momento soy ama de casa, pero tengo como una microempresa, se puede decir. Vendo chocolates, los moldeo yo misma y vendo cosas de plata, aretes, cadenas. Acá mismo en el corregimiento y en algunas partes de Armenia, los chocolates y compro el chocolate y ya el resto lo hago yo, los moldeo y ya. Pues investigo que otros ingredientes se le pueden echar a los chocolates, por ejemplo ahí sale que le puede echar maní, que le puede echar de ese arroz soflado, cosas así. Y lo de las artesanías, pues si miro es más que todo como modelos de cosas para yo comprarlos. Pues tengo mi face personal, no más. Pues he subido algunas fotos y pues ya mis amigos pues ya como casi todos son conocidos. Pues entonces ya ellos me empiezan a encargar, entonces ya ellos me encargan y yo les llevo hasta las casas. Por ejemplo la gente, mis amigos que viven en Armenia, entonces me dicen, ay yo quiero un splash de esto, entonces yo les llevo unos aretes de estos, o guárdeme estos aretes que están ahí en las fotos o así. Si no que yo pues no tengo internet en mi casa, entonces como tres o cuatro días a la semana y ella lo abre cinco días. Pues a veces media hora, una hora o veces más de la hora. Todavía no los tengo registrados, porque pues apenas estoy empezando y eso. Claro que hace cinco años yo también los hacía y los vendía en el colegio. Soy soltera, pero tengo un hijo. ¿Ah, sí? De cuatro años. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. 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 Gracias.